Mi gente estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos. Perdón. Una cosa es que a veces se pasen de lanza. Y otra es que crean que uno es un objeto. Como un objeto, como ponte para la foto, ponte ahí para la foto. Ey, cálmase, yo no soy un objeto, soy un humano, soy una persona. Hay veces que me piden fotos y me dicen una foto y me tomo la foto y se van. Y digo yo, wow, soy un objeto, güey. Un objeto es esto, un carro, tómense fotos con mis carros. Pero a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Y ahí es cuando tú dices, wow, soy un objeto, ¿me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme cómo estoy, cómo me siento. A veces sí me dicen como, nata. A veces sí me dicen de que, ah, te admiro, haces la pose que es bien chingona. Y yo de que, ah, fierro. Arre. Pero otros que, nada, que nuevas vienen, me usan como objeto, como el carro. Se toman la foto y se van. Pero lo que voy es que... No sé. Yo contento de la vida, yo me tomo fotos. Llevo tres años sin negar una. Últimamente la he negado porque me puse como en otro plan, ¿sabes? En el plan de decir que no soy un objeto. O sea, perdónenme, no se pueden tomar fotos con... No sé.